Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Esto no ha parado, cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuentas, pero estamos verificados Pendejo el que se queda a tu lado Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Igual, él no se merece ni el aire que respira Que se da la vuelta como el mundo cuando gira Ahora dime de verdad, contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason por falta de atención Se repiten los de Vicky contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su prima que esa fue la connection, yeah Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu timidez Estrenamos la cama cuando me mudé Yo se lo quité hasta que te lo quité Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Te lo hago rico pa' comer encima Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Van lo flow Cerebro Siempre hay mismo El bloque Es music Ella no quiere amores, ella está puesta pa'l perreo. Ella lo que quiere es despejar la mente en donde hay ambiente, independiente desde que cumplió los 20. Va pa' la calle con las mismas, te siempre a borrar la depresión. Siente la presión, pone en su canción, llama la atención, echa a perfección. Yo siento que lo nuestro hoy es una obsesión. Dicen que de su bloque ya es la sensación. En bikini pa' pasarle bronzer. Yo está nuevo pa' cuando salga del concert. Cámbiate china por botella y mientras tú estabas con él. Baby, yo le daba a aquella. Baja cien llamas y monte estrellas. Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas. Y tengo un culo nuevo. Tengo un Airbnb, con ella me encuevo. Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo. A ti te compré esto, así que na' te debo. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste...